Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta En el 2011 íbamos por el 1% Y ya para este 2014, próximo 2015 Estamos llegando a un 3% de ocupación en el mercado En Morelia, bueno en Morelia Al menos ya hay 500 centros de consumo En rueda de prensa Mercado Ponce Informó que la captación de recursos económicos Para el sector cervecero de Michoacán También tuvo un crecimiento importante La boutique que yo tengo que es The Beer Company The Beer Company el año pasado Facturó alrededor en el país Hablamos de que son 76 tiendas actualmente Facturaba menos de 2 millones de pesos Para este año está facturando arriba de 35 millones de pesos Con intención de seguir creciendo El mercado de la cerveza artesanal Se llevará a cabo el primer festival internacional De la cerveza de la costa michoacana A realizarse del 1 al 3 de agosto En la playa del Águila Del municipio de Lázaro Cárdenas El cual tiene una expectativa De más de 1.500 visitantes nacionales y extranjeros Que podrán disfrutar de más de 150 etiquetas Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV